Como quiera yo soy duro, soy duro como quiera, nadie ha podido conmigo todavía, nadie. Gracias a Dios y a ese público que me tiene ahí en la cima, durante 13 años, durísimo, ni el diablo ha podido conmigo todavía. Una noche inolvidable otra vez, voy a cumplir con mi compromiso. Me siento un poquito afónico por hacer las estrellas de trabajo que hemos tenido en el poquito tiempo que estoy aquí, así, pero eso es, así es la vida y así se lo merecen todos ustedes. Aquí está su Mayimbe de nuevo, su negrito consentido. ¡Suscríbete al canal! Es tan delicado lo que tengo que decirte, se me estrujo el alma de pensar que voy a herirte, que no es duela que comprendas que las cosas materiales no le importen al amor. Aunque ya a tu lado siempre tuve lo que quise, porque me has brindado lo mejor de lo mejor, porque mi alma vive presa en esa elegante cárcel que le construyo tu amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy he despertado por mi bien y he comprendido Que el brillo del alma no es el oro del codán Y yo te agradezco lo que hiciste Pero aunque resulte triste Yo deseo mi libertad ¡Dice! ¡Allá arriba! ¡Me gusta esa vaina! Vivo en una ola de oro Con de todo y sin amor Vivo en una ola de oro Y como quieres mi sol Vivo en una ola de oro Con de todo y sin amor Vivo en una ola de oro Y como quieres mi sol Música Sol Música Música ¡Gracias! 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 Vivo en una ola de oro, como que eres ilusión Vivo en una ola de oro, con de todo y sin amor Vivo en una ola de oro Vivo en una ola de oro, con de todo y sin amor